Los hijos arden los cuerpos de aquellos que abren mis ojos para mi pueblo Ay hermano, que hasta que el día se llegue Yo no descanse y no duerma sin haber hecho muchas canciones Ay hermano, que hasta que el día se llegue Tú no te canses, no mueras sin callar todas las represiones Madre y abuela vascoña, vieja vascoña en tus siglos Arden los cuerpos de aquellos que abren mis ojos para mi pueblo Madre y abuela vascoña, mi pueblo mezcla mil mares Mi nombre indígena es rojo, mi lengua es blanca, mi canto es negro Madre y abuela vascoña, somos de América el sueño Dinos caminos sin crimes, pero sin dueños y sin arreglos Madre y abuela vascoña, como en Guernica tu árbol Que acá no muera el motivo, que acá no muera el motivo Se abren los labios, aunque con miedo Ay hermano, que hasta que el día se llegue Yo no descanse y no duerma sin haber hecho muchas canciones Ay hermana, que hasta que el día se llegue Tú no te canses, no mueras sin callar todas las represiones Madre y abuela vascoña, vieja vascoña en tus siglos Arden los cuerpos de aquellos que abren mis ojos para mi pueblo Madre y abuela vascoña, como en Guernica tu árbol Que acá no muera el motivo, se abren los labios, aunque con miedo Madre y abuela vascoña, como en Guernica tu árbol Gracias.